Tenga las características que debe tener, pero ellos lo hacen todo. Hoy hemos terminado, a esta fecha hemos terminado 25 de esos caminos. En este momento se está trabajando en 23, tuvimos que interrumpir por el tema del COVID-19, la construcción de los caminos. Se van a retomar otros caminos y después de esto, una vez que el mes que entra o a más tardar en un par de meses, estaremos trabajando en 133 caminos. Estamos hablando de 133 más 25, estamos hablando ya de una buena parte. El compromiso del presidente de la República es que los 230 municipios, cabeceas municipales que no tenían este camino lo tengan antes de que termine el sexenio del presidente López Obrador.